Hola amigos, ahora los vengo a invitar al en vivo que va a haber esta noche en mi casita a las 7 pm de aquí de California, el que guste pasar, bienvenido y este en vivo es porque estoy celebrando mis mil suscriptores así que el que guste pasar, bienvenido sea, así que nos vemos al ratito